El gran aviso está anunciado en la Biblia, con precisión. ¿Qué señales previas habrán? Está cerca la iluminación de conciencia que enviará Dios. El aviso o iluminación de conciencia, una especie de evento para despertar la conciencia de Dios, de los pecados de cada uno, y que materializa el llamado a la conversión por el propio Dios, es un tema discutido dentro de los católicos. La iglesia no ha tomado posición al respecto, esto debe quedar claro. Pero algunos sacerdotes, teólogos y laicos lo han hecho, algunos lo han hecho a favor y otros en contra. Los que han tomado posición en contra dicen que no es bíblico, que no está contenido en las escrituras, sin embargo, sí lo está. Y además, está siendo anunciado por los profetas de hoy, que hoy llamamos videntes, que cumplen la función de los profetas del Antiguo Testamento, y lo hacen de la misma forma que actuaron los profetas del pueblo judío. Y al igual que ahora los profetas del Antiguo Testamento, fueron objeto de una extendida incomprensión de parte del pueblo, y perseguidos por los sacerdotes. Aquí mostraremos cómo el aviso está anunciado en la Biblia, a pesar de que no se le llama de esa manera. De esta misma forma, que el purgatorio no está con ese nombre en la Biblia, pero está claramente expuesto allí. Obtenemos este artículo de forosdelavirgen.org. El aviso o iluminación de la conciencia es una experiencia mística con Jesucristo y el Espíritu Santo, que será compartida por todos los hombres, mujeres y niños, con capacidad de razonamiento. Todos verán el estado de su alma como lo ve Dios, sus pecados, y experimentarán cuál sería su juicio si murieran en ese momento. Sabrán que Dios existe, y serán invitados a arrepentirse de los pecados y convertirse. En una segunda prueba de la misericordia de Dios, a la que no tenemos derecho desde luego, pero que sin embargo nos prometió, para prepararnos para poder acceder al cielo, dice el profeta Amós 3.7, que Dios no hace nada sin revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. Los profetas bíblicos como Amós, Jeremías, Isaías, etc., advirtieron en su día al pueblo de Israel de los inminentes acontecimientos que sufrirían para el bien de su conversión a Dios. Pero la Biblia cuenta que en general no les creyeron y los persiguieron. Y de esta misma forma, Dios ha dado a los videntes, desde hace siglos, información de este evento y la orden de predicarlo. Últimamente, se le ha dado el nombre de aviso, y está ya previsto en la Biblia. Está dentro de un proceso de llamado a la conversión, porque el mundo se ha salido de rumbo, y por eso hemos estado presenciando una gran cantidad de mensajes de la Santísima Virgen en sus reiteradas apariciones en distintos lugares del mundo, para que volvamos nuestra mirada y nuestro corazón a Dios. Para que aprovechemos esta oportunidad que Dios nos da, porque como Jesucristo le dijo a Santa Faustina Kowalska, antes de que yo vuelva como justo juez, volveré primero como Rey de Misericordia. El gran aviso fue descrito por la Virgen al Padre Gobi como un segundo pentecostés, porque descenderá el Espíritu Santo sobre toda carne y transformará a la gente. El primer pentecostés está descrito en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Es el derramamiento del Espíritu que llegó de repente, como un gran ruido, que venía del cielo, como de un viento fuerte, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. En ese caso, dice la Escritura que comenzaron a hablar en otras lenguas, pero el mensaje es que se convirtieron adorando a Dios, y es lo que ya había advertido el profeta Joel en el capítulo 3 de su libro, donde Yahvé le dice Yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y agrega, realizaré prodigios en el cielo y en la tierra. El sol se cambiará en tinieblas, y la luna en sangre. La Biblia también describe que este aviso llegará a todos. Luego del colapso de la paz mundial, descrito en la apertura del segundo sello en el libro del Apocalipsis, y el colapso de la economía con la apertura del tercer sello, se abrirán las conciencias en el sexto sello, después de un gran terremoto. En Apocalipsis capítulo 6, se narra una gran catástrofe natural de origen astronómico, y simultáneamente un fenómeno de carácter personal, pero universal. Ambos hechos afectan a todos los hombres, a los reyes de la tierra, a los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos y todos, esclavos o libres, según el texto. Ocurrirá en el interior de cada hombre simultáneo, a la corta duración del fenómeno natural. Será un estremecimiento interno en todos los hombres, cuya causa, según Apocalipsis 6.16, es que se encontrarán a la vista del que está sentado en el trono y comprobarán la cólera del cordero. Este aviso posiblemente sea parecido al fenómeno que experimentó Saulo de Tarso, individualmente, cuando cabalgaba camino a Damasco, yendo para perseguir a los cristianos, y que por el contrario lo convirtió. En Hechos de los Apóstoles se narra en el capítulo 9.3. De repente, le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra, y oí una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo respondió, ¿quién eres señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. La luz de Dios le dejó ciego durante tres días, lo que significa el tiempo de conmoción y reflexión que a los alejados le requerirá asimilar la situación real de su alma. Es el quiebre del poder de Satanás. En Apocalipsis 12 leemos sobre la mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza, que está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz, o sea la Virgen María, que luchará contra el dragón y finalmente le aplastará la cabeza. San Juan allí está hablando de la increíble ruptura del poder de Satanás sobre el mundo, porque hablamos de una iluminación de conciencia. ¿Y qué hace la luz cuando llega? Dispersa la oscuridad. Es por eso que veremos curaciones increíbles, liberaciones poderosas, grandes despertares y un profundo arrepentimiento, mientras que un océano de misericordia inundará el mundo, lo que Mateo escribió en su Evangelio capítulo 4.16, que el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, y a partir de ese momento habrá una gran evangelización que resultará en una gran liberación de muchísimas almas. La vidente Mirjana de Medjugorje ha dicho que la Santísima Virgen le relató un diálogo entre Dios y el diablo, en que Dios le permitió al diablo un siglo para ejercer su poder mayor, y el diablo eligió los tiempos de hoy. Esto es lo que también había visto León XIII en el siglo XIX, y que dio como resultado la oración de pedido de protección a San Miguel Arcángel, y Mirjana acotó que a partir del despliegue de los secretos que la Virgen le entregó, se romperá el poder de Satanás en la tierra, y que esto ocurrirá durante su vida, y ella hoy está en la mitad de sus 50 de años. En el Evangelio de Mateo capítulo 24 se habla de las señales previas a este evento, que podemos traducir al lenguaje de hoy como anarquía en el mundo por caos en la moralidad, en las relaciones sociales y económicas, y trastornos en la naturaleza. Y una gran apostasía que erosionará la creencia en Dios, incluso dentro de la iglesia, desaparición de la libertad y utilización de los avances tecnológicos para esclavizar a los seres humanos, y la aparición de la marca de la bestia traída por el anticristo y el falso profeta, que está descrita en el libro del Apocalipsis capítulo 13. Pero la buena noticia es que según San Juan y los padres de la iglesia, la aparición del anticristo ocurre antes del triunfo de la iglesia, que precisamente comienza a gestarse a partir del aviso. Según San Ireneo de León, un padre de la iglesia, que vivió en el primer siglo, el anticristo reinará durante tres años y seis meses, y se sentará en el templo de Jerusalén. Y entonces será cuando nuestro Señor enviará a sus ángeles que destruirán su poder y sus secuaces. Y es a partir de ahí que se consolidará el triunfo del corazón inmaculado de María, que mencionamos antes como la mujer vestida del sol del apocalipsis, que lucha contra el dragón. Y vendrá la época de paz con el triunfo de la iglesia por un tiempo largo, aunque faltarán varios siglos aún para la llegada del último y más feroz de los anticristos, la segunda venida física de nuestro Señor, la resurrección de los muertos, el juicio final y el fin del mundo. Y antes de finalizar te ruego por favor que des like a este vídeo y que dejes tu comentario. También te pido que te unas a nuestro canal de WhatsApp, donde compartimos muchísimo contenido que no aparece en nuestro canal de YouTube. En la descripción de este vídeo y en las pantallas finales te dejo el enlace para que puedas entrar a nuestro canal de WhatsApp.